Hola chicos y chicas, el día de hoy estamos nuevamente en un videito más de Wolfting y en esta ocasión vamos a probar estos nuevos tatuajes Hightai SP todo el set, ¿no? obviamente y bueno, pues este tatuaje si parece pues igual como en el video anterior, creo el tatuaje ese que se parecía al al Triceratops y al otro al no me acuerdo, pero era como una mezcla de dos tatuajes, ¿no? y un poquito mejor en este ya vimos que el Wolf AP es 23, muy bajo lo que es el rango de ataque si se ve pues este más o menos, ahí 32, 32 la velocidad de son 29, así que sí, se compara con el Triceratops y bueno, a ver, vamos a usarlo primero me voy a mi inventario para poder pues este comparar un poquito más, porque pues este por aquí tenemos el Triceratops son 29 de velocidad en lo que es el Wolf AP son 23, casi lo mismo, así que si tiene lo mismo que el Triceratops el rango de ataque si es 29, el otro es 32 en el caso del Rhino tenemos que el rango de ataque es 29 también, el Wolf AP si es mucho mayor, es 11 más 18, son 29 aquí si está súper bueno el Triceratops con el Wolf AP, el Tiger SP el Wolf AP lo tiene demasiado bajo, el rango de ataque si es fuerte y la velocidad es muy baja y bueno, pues aquí tenemos el nuevo tatuaje que es el Hightai, el Wolf AP pues promedio como les digo, pues son este tiene casi lo mismo no, el Rhino no tiene casi lo mismo que el Tiger creo, a ver, son 9 y 7 aquí son 9 y 7 casi lo mismo que el Tiger en el rango de ataque si es 32 pues un poco menor al Rhino SP no, al Tiger SP un poquito mejor porque el Rhino es este 35, ¿no? claro, 35 y el de acá pues es 32 en la velocidad si parece que pues es este más rápido que el Tiger SP así que bueno pues vamos a probarlos el día de hoy en esta salita de Atmach a Rival y vamos a ver que tal nos va oye que que no me lo he equipado bueno pues chicos ya estamos dentro de la partidita y ahora sí y ya me puse esos tatuajes Tajiti, Tajiti algo así, ¿no? es como se llama bueno pues la diferencia es mínima con los tatuajes ya antes probados este en los videos anteriores así que bueno vamos a ver como nos da ahora mismo y pues bueno vamos a usarlo así con todo, ¿no? ay carajo creo que ahí no ay carajo me paro atorando con todo vamos, vamos, vamos un básico a la carga oye prefirió suicidarse el maldito básico a ver yo tengo todavía curita así que me curo creo que por aquí vi a alguien mira y otra vez otra vez se me atraviesan en mi camino déjenme pasar en serio salgan de acá otro reboot otro jodido reboot mira se cayó lo botaron bueno me tendré que curar otra vez en serio cada vez que quiero atacar mira y ahora no trepa vamos, vamos, vamos miren cuánto le dejé joder ese reboot que gira en serio bien difícil matarlo bueno con esos tatuajes que tengo que son unos tatuajes otros tatuajes de mierda vale a ver creo que la intro debió haber sido hola chicos el día de hoy estamos probando otros tatuajes de mierda bueno a ver a ver que corras mira, mira que aquí tenemos ay maldita bomba eres mío el inste al final lo maté después de tres ataques a ver aquí, aquí, aquí aquí está el que gira no, mira que ya se fue ay carajo yo tenía ahí la tenía hecha ya y no fue mío vamos corre en serio miren ay carajo ya me encontró hubiese seguido corriendo hasta mi base cuántas veces en serio es que esos reboots corren un poquito más que estos entonces hay que uy mira los matamos a toditos creo que estamos con un muy buen equipo creo que habían por abajo pues no ahora vamos a seguir vamos a ver si es que creo que están aquí en su base un par si mira mío mío otra vez mira este es mío ay carajo en serio me atoré ahí es que justo que quiero saltar en esas escaleras ¿no? pues ahí te atoran las escaleras como que te jalan toma oye en serio y toda la muerte se la llevó de Dante no me jodas y ahí tenemos al reboot ay carajo mira tengo la mala suerte que justo que cuando quiero atacar me atoro con todo trepo las paredes ay carajo mira 16 nada más si hubiese hecho el ataque ante clics mejor cuántas veces en vez de empezar a darle este garritas con garritas ya ya uy carajo menos mal que ay maldita sea déjenme justo que estaba usando la adrenalina también este lo que pasa es que no sé me atrasco cada vez a cada rato con el maldito dash uno muerto aquí vamos con este mira maldito robot que se que se pone por debajo de mí yo cada vez que quiero saltar y atacar pues tengo que saltar y chocarme ay mira que ya lo tenía ahí oye ese de Dante está que los mata a todos en serio el carroñero este mira cuando ya lo tenía la tuve que perder esa oportunidad esa gran oportunidad a ver listo aquí tenemos a uno si ya me vio bueno ay justo que le había matado pues maldito reboot mira ese reboot creo que está con unos atrojes un poquito más chanchitos que los míos que los que yo estoy usando en serio tengo que atoscarme en el maldito piso de miércoles muy bien a ver creo que por aquí los puedo alcanzar como muerto nada más me vi lo que quería huir maldita sea mire empezamos bien matándome a todos y ahorita pues estoy padeciendo ay carajo en serio meterse así a donde que están atacando globalmente pues es muy pero muy mala idea no es tan chévere compartir orgías mira que ya lo tengo le tengo atacando varias veces pero justo tiene que entrometerse otro mira otra vez otra vez ese río se mete justo cuando ya mira me maté a dos vamos a seguirlo vamos a seguirlo a ver dónde está ay mira me tengo que atorar o sea me parece como que me jalara una bombita verde mira carajo ya listo esa está muerta a ver vamos a ayudar acá listo muerto ay carajo alguien me está atacando por atrás malditas bombas mira que no me dejan avanzar y yo en esa bajadita intentando saltar vale vale vamos 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 en serio qué mala suerte que tengo carajo yo buscando atacar y a ninguno le puedo dar vamos a subir acá mira ninguna ninguna garra le tuvo que haber caído le pregué un reboot mira y salta maldita huevada por qué no salta tanto hacer así hay que atacar y como que irse un poquito más atrás muy bien muy bien vámonos de acá yo aquí cubro y luego que vienen pues me voy y los ataco por ahí ya viene uno estaba arriba estaba arriba dónde carajo se fue está ahí atrás creo mira carajo maldita pelotita asesina mira el resto yo no me llevo el kill y bueno pues chicos a ver hemos ganado esta y bien los tatuajes pues están casi promedio como lo de los videos anteriores que los hemos probado más o menos hay que ser que mira en esta partida con estos tatuajes si me ha ido muy pésima en los anteriores con los otros tatuajes si me ha ido mejor supongamos que es que yo ya me he ido pues he ido no sé volviéndome más pajera o yo que sé carajo y bueno pues este espero que les haya gustado este video y no olviden dejarme en sus comentarios que opinan acerca de estos tatuajes como se llama el maldito tatuaje a ver tenemos que nombrarlo no de estos tatuajes haiti esp no a ver que opinan o sea de estos tatuajes así que bueno pues chicos hasta aquí va a quedar el videito de hoy después les haya gustado si les ha gustado obviamente le denle un like no olviden compartir ese videito y si están no viendo mis videos no olviden suscribirse que es totalmente gratis así que chicos nos vemos en el próximo videito adiós is it way way way